El gobierno del alcalde Ernesto Orozco Durán y la compañía Educa EdTech Group lanzan el programa de becas Valledupar Conecta con el Mundo, que proyecta transformar y facilitar el acceso a la educación avanzada en la región. Mediante este convenio de cooperación internacional los ciudadanos podrán acceder a programas educativos de alta calidad, con becas de hasta el 80% para cursar pregrados, posgrados y doctorados, 100% en línea. Estos beneficios académicos permitirán el acceso a todos los vallenatos de crecer en su desempeño profesional, académico y empresarial, permitiéndoles el acceso a instituciones de varios países como la Escuela Iberoamericana de Posgrados Ecibe de España, Universidad Ecampus de Italia, Universidad Da Vinci de México, instituciones de educación superior que están debidamente acreditadas en alta calidad y cuenta con el sello europeo que les genera ser parte del grupo Educa, cuya sede principal está en Granada, España. De acuerdo con la hoja de ruta establecida para el desarrollo del programa, la distribución de los beneficios se entregará de la siguiente manera. 80 becas con cobertura de hasta el 80% para maestrías en áreas como negocios, digital, salud, educación y más. 40 becas con cobertura del 70% para pregrados en campos como ingeniería, administración, comunicación, educación, derecho, entre otras. 10 becas con cobertura del 55% para doctorados en campos de administración y educación. Este viernes 20 de septiembre, desde las 3 de la tarde en el Colegio Confasesar de Valledupar, la comunidad podrá participar en un escenario de socialización de programa, liderado por el vicerector de la Universidad Da Vinci de México, Víctor Cappech y el director general del Grupo para Latinoamérica, Federico Ospina. De igual forma, las personas interesadas en acceder a una de estas becas deberán aplicar por medio de la página becasalcaldia.com, en donde podrán escoger el programa al cual quieren aplicar y dejar sus datos. Posteriormente serán contactados por las directivas de las universidades. La convocatoria estará abierta durante un mes calendario y la entrega formal se realizará el próximo 24 de octubre en la capital del Cesar. La colaboración entre la Alcaldía y Educa EdTech Group busca responder a las necesidades locales, facilitando un acceso significativo a la educación avanzada y formación continua. Incluso, marca el inicio de una alianza estratégica destinada a ofrecer oportunidades de formación superior en línea y desarrollo profesional a la comunidad. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017